muy buenas queridos amigos vamos a ofrecerle el día de hoy vamos a ofrecerle el segundo paso sobre y darle de comer el dinero yo aquí por ejemplo lo tengo ya ritualizado lo voy a poner de este lado para después darle un toque final y vamos a aprender vamos a otra vez vamos a ver dónde ponemos eso donde podemos darle de comer al dinero ok yo no voy a decir lo que voy a necesitar voy a ir poniéndolo y luego le voy a decir que lo que lleva ok vamos a decir vamos darle de comer el dinero antes de comer darle de comer al dinero necesitamos encender nuestras velas las velas pueden ser marrón mil flores a mí me encanta la de mil flores ponerse a la olla me encanta mil flores una vela blanca o como ustedes pueden ver aquí una vela naranja yo la primera parte le di una forma ahora este año le voy a poner más forma al dinero vamos a poner la vela yo por ejemplo le voy a poner la vela naranja porque se acerca mucho al feng shui aquí tengo mi medallón de oro aquí tengo no sé si lo veis desde ahí las naranjas siempre tenéis que tener al de tenéis que tener al lado naranjas en un cuenco limón partido una calabaza al sale de mi gusto no tienen que ponérsela vale y vamos a decretar vamos a necesitar el siguiente tipo de incienso incienso de ruba vamos a decretar antes del incienso y marinero que lo tengo aquí vamos a decretar vamos a poner el incienso de ruba no me quiere salir ok y vamos a poner el incienso de ruba vamos a encenderlo porque el incienso de ruba porque vamos en nombre vamos a hacer la señal de la cruz en el nombre del día de hoy pido permiso al dios a la fuente divina a la fuente de riqueza que es la fuente suprema de olofi vamos a decir de quien ustedes quieran de dios y en el día de hoy yo fulana de tal voy a bendecir este día voy a agradecer este día voy a agradecer por estas monedas que tengo en el día de hoy voy a agradecer por el día de hoy ustedes tienen que empezar con agradecimiento agradezco señor por levantarme en el día de hoy agradezco esta hora agradezco este día agradezco todas las personas que están suscritas a mi canal agradezco por este canal agradezco por esta vela por este dinero por esta fuente agradezco por todas las cosas que están aquí ahora en este momento agradezco por el público que me está mirando agradezco por darme este año de felicidad y alegría agradezco por la salud que tengo los ojos que tengo la boca que tengo las manos que tengo y todas las partes de mi cuerpo mi corazón que es lo más grande que tengo gracias señor por darme esta este lugar en esta en esta vida agradezco por esta profesión que tengo porque me siento orgullosa de ella agradezco a mis hermanos mi familia agradezco a mi padre y a mi madre por el amor que me dio por ser mis padres y mi madre yo los bendigo agradezco a las personas que me he portado negativamente mal porque esa negatividad me ha aprendido a enriquecerme y a valorar el error que cometí para para y ese error que cometí me hace crecer agradezco por tener la familia el hijo que tengo el marido que tengo las amistades que tengo agradezco todo lo que me da agradezco el sol a olor agradezco al mar agradezco al río agradezco a las montañas agradezco a la naturaleza agradezco al cielo a las nubes agradezco a la tierra vez yo hice ya un sentimiento de agradecimiento agradezco el dinero que este dinero que está aquí que han venido de fuentes diferentes de manos diferentes agradezco la luz de esta vez le agradezco este incienso me agradezco esta cerilla bueno una vez de agradecer ponemos el incienso de ruda porque con este incienso de ruda ahora tenemos que mentalizar vamos a eliminar todas las energías negativas y convertirla en positiva para transformar transmutar lo negativo a positivo todo lo que esté irradiando negatividad vamos a sacarlo de nuestra vida para que esta ruda interceda ve lo ponemos vamos a coger bendición divina aquí tenéis bendición divina yo lo tengo si ustedes no lo tienen no pasa nada búsquense un incienso que le dé mucha energía y ustedes lo van a bendecir bendigo este incienso señor que es tu creación que es la bendición divina porque la bendición divina para que mi pedido sea llegado al cielo para que este ritual esté con fuerza y usted bendiga todas las personas que estén viendo este ritual todas las personas que desean y necesitan darle de comer al dinero para que tengan buena suerte buen augur y buena prosperidad ya yo sé que le he pedido la bendición o lofi que me bendiga vamos a poner si no tiene el de la bendición pongan otro no pasa nada es lluvia de plata aquí tenemos lluvia de plata vamos señor a bendecir este dinero esta lluvia de plata con este incienso para que toda la riqueza infinita si no tienen lluvia de plata pues sándalo si no tienen sándalo pues mira estoy sino esos pachulis son incienso de la prosperidad vamos a poner lluvia de plata lo dejamos aquí porque es el que me interesa vamos a traer la buena fortuna vamos a traer buena fortuna para que todo lo que nosotros estamos deseando llegue con fortuna vencimiento alegría siempre hacer este ritual con alegría y acuérdense primero agradecer lo encendemos entonces el ritual de lluvia de oro está aquí vamos ahora que vamos a hacer vamos a decretar la ley de atracción que algunos creen otros nos creen vamos a decretar este tipo de oración el dinero viene a mí el dinero viene a mí porque es mi mejor amigo el dinero viene a mí como un imán veis tenéis que decir esto permito el cambio y le doy la bienvenida le doy la bienvenida a la riqueza aquí y ahora me respeto a mí mismo y todos me respetan estoy alineada con la riqueza tengo éxito en todo lo que hago continuamente se abren las puertas en todo lo que yo hago siempre tengo dinero en mi cuenta de ahorro visualizo a la sustancia divina fuente creadora de todo lo que existe en el universo puedo dejar atrás los temores preocupaciones deudas me empeño en concentrarme en un estilo de vida verdaderamente abundante abundante bendigo todas mis facturas tengo tanto dinero como puedo aceptar gratitud doy gracias constantemente por la sabiduría la inteligencia del dinero por la vida que tengo por la salud la felicidad y por cada día hermoso que tengo lo disfruto plenamente yo lo digo a mi manera ustedes pueden decir la ley de atracción para el dinero los decretos que lo vas a encontrar en internet de estretos para la ley de atracción el dinero viene a mí como un río todo lo que yo hago produce dinero vienen personas prósperas con mucha abundancia y mucha riqueza para mi negocio vale entonces una vez ponemos esto vamos a poner la vela ya le hemos dado la luz en nombre del padre del hijo el espíritu santo vamos a darle luz a esta fuente divina que es el dinero para que el dinero traiga y lo vamos a mover todo tipo de manifestación positiva de riqueza y abundancia ponemos la vela en su lugar y vamos a poner el incienso del dinero aquí ya la vela está actuando vamos a coger un poco de lo voy a simular no lo voy a hacer exactamente real porque necesito este dinero para hacer otro ritual vamos vamos a echarle arroz todo lo que podamos de arroz ya le echamos arroz vamos a echarle para que crezca mi vida en abundancia y plenitud lenteja vamos a echarle lenteja pero tenéis que echarle abundante ok vamos a echarle todo lo que come la boca le voy a echar harina de maíz amarilla si tú tienes blanca no pasa nada vamos a echarle harina de maíz amarilla vamos a echarle grano de maíz tostado vamos a echarle el dinero porque este día vamos a hacer darle de comer a nuestro dinero grano de maíz no de café perdón vamos a echarle alumbre para que este dinero nos alumbre la vida y no nos falte mírenlo aquí piedra alumbre en polvo vamos a echarle manteca de cacao vamos a raspar la manteca de cacao y se lo vamos a echar en trocito vale en trocito para que el dinero sea fresco para que no nos falte para que se nos vaya de las manos para que todo lo venga lo que venga se multiplique ustedes van poniendo su intención vamos a la cascarilla para alejar las malas influencias y aclarar todas las cosas cascarilla vamos a echarle un poco de ginebra o de aguardiente soplado ok vamos a echarle grajea grajea es para evitar el dulce ves le echamos grajea si ustedes no lo pueden ver le echamos grajea para que tenga colores se vea lindo se vea hermoso vamos a echarle al piste al piste de lo que comen los pájaros porque porque la piste tiene mucha prosperidad vamos a echarle nuemos cada la nuemos cada es importante para atraer el dinero sin eso no hay nada vamos a echarle mostaza le echamos mostaza vamos a echarle clavo de olor porque el clavo de olor aleja la genería negativa pero también le trae prosperidad aunque es afrodisiaco vamos a echarle que me falta menta menta vamos a echarle aquí la menta veis menta vamos a echarle un poco de menta vamos a echarle un poco de albahaca que nos va a ayudar a que estas cosas que nos dé mucha suerte vamos a echarle un poco de azúcar morena vamos a echarle que me falta a pan rallado no nos puede faltar el pan rallado porque es nuestro pan de cada día vamos a echarle una poquita de ruda porque la ruda hace la prosperidad es magnífica para la prosperidad le echamos un poco de ruda para que la ruda traiga la prosperidad vamos a echarle pescado más y si usted no lo tiene no pasa nada no se lo eche no pasa nada ok si se lo echa mejor vamos a conseguir como siempre la hoja de laurel que no puede faltar vamos a conseguir siete o número impar siempre siete vamos a echarle un poco de grajea grajea para que esté bonito lindo todo lo que yo hago produce dinero y así es como se queda nuestro ritual tenemos que tener una fuente con naranja si la vela es naranja tenéis naranja si la vela es blanca pues tener fruta si como el fruta como el como se la chirimoya frutas así que sean blanca por dentro si tenéis fruta si tenéis una vela verde que la podéis poner un limón verde vale esto ya se queda así y vamos a poner el limón yo pongo el limón partido en cuatro como ustedes ven aquí porque es el sinómino de la prosperidad y ya le dimos de comer si tienen brillantina en como yo ahora en este momento no la encuentro si tienen brillantina le echan brillantina y ya activamos el dinero si tienen tres piedras de imán lo ponen en norte sur este y oeste y ya está ya el dinero está activado y es muy fácil miren qué lindo queda ahora yo le voy a enseñar el que yo hice el que yo hice quedó así miren con yo le pongo lingotes yo le pongo lingotes de oro yo le pongo cosas que sean doradas le pongo moneda y hay una cosa que se me olvidó al final de darle de comer al dinero vamos a echarle necesita un líquido yo como no tengo aceite lluvia de oro no me interesa echárselo porque cuando se lo echo se va a quedar pegado en la moneda y cuando ustedes al otro año quieran quitar la moneda pasa mucho trabajo como me pasó a mí voy a coger la esencia de bergamota si ustedes no tienen esencia pueden coger agua de florida pueden coger agua de rosa agua de azar ¿ves? y le vamos a echar ¿para qué? para que el dinero a partir de hoy toda la esencia verdadera y el perfume de estas plantas me perfume en mi vida para bien y prosperidad eso es lo que se hace falta entonces se la echamos aquí yo le puse caracoles porque como yo tengo que ver con yemayá yo le puse los caracoles porque antiguamente la manera de pagar eran con caracoles antiguamente hablo de siglo por los siglos en la religión yoruba la manera que pagaban los orichas eran con caracoles por eso los caracoles se irradian como el dinero yo voy a poner mi pedido aquí voy a poner este billete por de doscientos mil le voy a poner otro cero y lo voy a poner aquí voy a tapar ustedes si ustedes necesitan un lingote como este llamarme que yo se lo mando siempre y cuando estén donde estén que estén en europa ¿vale? no fuera de europa si ves